A Cali llegaron las cenizas del periodista José Luis Quijano y su padre, quienes fallecieron en un aparatoso accidente de tránsito en Estados Unidos el pasado mes de abril. Hoy su familia y amigos le darán un último adiós al comunicador que hizo parte de este equipo de Telepacífico Noticias. En la madrugada del 11 de abril, la familia del periodista caleño José Luis Quijano, de 25 años, sufrió uno de los dolores más grandes. Este joven y su padre, Víctor Quijano, fallecieron en un trágico accidente de tránsito en Oklahoma, Estados Unidos, país al que viajaron en busca de una mejor calidad de vida y nuevas oportunidades para el comunicador. Repatriar los cuerpos se convirtió en un nuevo reto, pues la familia no contaba con los recursos para poder costear este proceso millonario. Gracias a la gestión de medios de comunicación, televidentes y seguidores quienes aportaron desde su corazón, se logró que la madre del periodista recaudara dinero para viajar, recibiera la visa humanitaria y para poder adelantar las exequias. Hoy las cenizas de padre e hijo llegaron a su ciudad natal, donde familiares y amigos le darán el último adiós. Desde Telepacífico Noticias queremos agradecer a cada una de las personas que hicieron parte de este proceso y a José por su profesionalismo y entrega durante su paso por el canal. Nunca te olvidaremos, hasta siempre. Nunca te olvidaremos, hasta siempre.